Bueno, buenos días, es un gusto estar con todos ustedes, ya casi todos los conocemos, y es muy bonito, más que una exposición, como siempre, pero me gustaría más hacer un congresista audio, podéis ponerle brevemente acerca de la Comisión de Apoyo, después de actualización y acreditación, en cuanto a las experiencias que hemos tenido, en cuanto a actualización con el conglomerado, La primera es, en verdad, es, 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 es conocido también, ¿verdad?, conglomerados, por, por agrupamientos, y, bueno, se produjo, va a conseguir una serie de contactos por ellos. Para conocer un poco el origen de esta organización por cooperados es necesario documentar un poco el documento histórico de la autobusión que combina hacia la creación Esta autobusión que combina hacia la creación debe lugar o inicia la primera década del siglo XX en Estados Unidos con nosotros hablamos de la definición de estándares indicadores para la creación Inicio con un sistema de toda evaluación comidas a la creación institucional y el primer ejemplo tenemos una creación institucional en 1909 en el cual se dan los primeros indicadores en cuanto a los criterios para la primera carrera y fue la asociación de la creación de los estatus de acreditación que es en 1909 y fue un modo de instrucción de instituciones acreditadas en 1910 entonces entonces en 1909 y 1910 en 1910 entre las propias instituciones acreditadas también porque este año en 1910 es cuando también se decidió la creación de diferentes programas y poco a poco en lo que fue Estados Unidos esto fue creciendo la importancia de la acreditación sobre todo para un Estado de poder equiparar una titulación con un lugar que es la acreditación como se sabe a un niño de los 10 ha adquirido un papel muy importante siendo uno de los personas de los jóvenes y el comunicador de esta delincuada quien se funda en el año 1990 y en el año de los 150 agencias de acreditación en la fila de la acreditación el proceso de la autoblación con la acreditación en Europa es que está unido a la aparición del proceso de la acreditación que comenzó oficialmente con la acreditación de la sombra el objetivo principal que tiene era eliminar las fronteras de los aspirantes en el centro de la institución de la universidad de los principios a distintos Estados Unidos de Europa tal y como ocurrió en Estados Unidos la agresión del siglo dos aspectos importantes al contrario de Estados Unidos de la acreditación de institucional y de los programas este proceso es un problema organizado por un proceso político de arriba hacia abajo porque no coincidió en Estados Unidos que fueron bien decisiones que se fueron dando según la ejecución de la universidad de la Europa la acreditación de los programas en una producción de mayoría de la universidad de la universidad pues lo importante es que se cuide la función de esta parte de los estudiantes únicamente que se acreditara en un país que no tiene que se acreditara en otro sin el gobierno la actúa el proceso de la universidad que no nos conocemos todos conocemos sobre todo los que hemos tenido un modelo que hemos tenido a la particular fuera del país y todo el proceso que no se pasa para el suelo de la universidad antes del proceso de la universidad es un instituto muy significativo para este como un instituto en la universidad de la universidad escolar con todo el proceso de la universidad para diferentes universidades y con la universidad aprobada y por la forma de hacer esta acreditación de los estudiantes en cuanto a lo que es la aplicación de la universidad de Alemania que es el primero en esta práctica la acreditación de la acreditación de los estudiantes en Alemania es un proceso también un largo y el segundo de la universidad más de menos y el modelo de estudiantes se comprende de la universidad y el estudio de Máster no puede avanzar sin ninguna experiencia anterior siempre necesaria un nuevo método para seguir su carrera el sistema de asistencia de aprobación de las estudiantes era multiplicado desde el marco de la universidad educativa que siempre necesaria un sistema de acreditación como más más emocionante por los estudiantes internacionales de la universidad las instituciones de educación superior se quejaron en el poste de la fe de la zona de programas individuales y percibidos como elevados en diferentes proyectos congresistas estas razones llevaron a una innovadora dependencia a lo que se refiere a la autorización de programas y método de autorización conmerados la aparición de autorización conmerados se debe a que la autorización de un bidual de programas no es capaz de evitar las posibles de existencia como los acentos de la zona y los recesos de la institución de la región que este nuevo concepto de autorización permite conseguir un mayor aprovechamiento de los recursos así como recibir productos y enseñar los costos de la población individual y acelerar los precios de la presentación y algo muy importante que eso nos parece que no interesa el experto que cura la competencia para validar cada una de ellas que queremos hacer las empresas de la ciudad y las empresas la autorización por un lado se divide en dos niveles el primer nivel consiste en analizar que carreras universitarias de similitudes estructurales de tal manera que no puedan ocupar sus cursos servicios y recursos pueden requerirse la que hay trabajos también el segundo nivel consiste en la comprobación de tal elementos como los requisitos de calidad exigido por la comunidad si una institución educativa desea aplicar una credición recuperada debe presentar atención especial a los estudiantes los programas de estudios deben presentar afinidad en los sectores de evaluación aunque en el mercado de la estudios es importante el grupo de pares evaluadores debe ser un tratado adecuado está compuesto de tal manera que se ve que cada programa de suelo va a ser evaluado concretamente como conclusiones en cuanto a en la teoría general en cuanto a la autorización con los numerados tenemos que el derecho de peritar tres programas estudios simultáneamente no pueden no permitir analizar los conceptos de profundidad como si se hiciera una manera individual y dividida para cada programa la autorización con los numerados es decir que los programas individuales se pongan en la realidad a pesar de que la autorización sea con los numerados se puede asegurar la acreditación de cada uno de los programas incluidos ya que si uno de los programas consigue la acreditación según el caso de siempre la autorización es decir que se les ayuda otro aspecto es que la acreditación de los programas a través donde se le perjudica la visita para un evento para ser posible acreditar a cada uno de los programas de la comunidad esto es en términos de gratis para decir a contarle la experiencia de la universidad y de la universidad directamente en la universidad en las redes vamos a poner en práctica esta experiencia y se lo cumplió porque empezamos con una escuela específicamente esta escuela fue la escuela de la ciencia de la administración y la escuela de la ciencia de la administración tenía una particularidad que es que esta escuela aparte de un tronco y tiene y ofrece diferentes énfasis se empezó el primer proceso de acreditación que se hizo fue un proceso bastante largo bastante fuerte y este fue un proceso bastante fuerte y este proceso de creación de la ciencia 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 realmente se sentía como un propio reto y cuando se acreditó lo más que le daba ese servicio fue únicamente la educación de la ciencia entonces resulta que esta escuela está compuesta por ocho ocho horas más entonces vimos que sería como repetir casi que en un proceso ocho veces entonces lo que nos está en forma de o sea lo fácil o sea cuesta cuáles son las similitudes de que se llevaban a estas carreras cuando dimos cuenta que las ocho carreras dependen del grupo común y seis cumplían con los criterios de visibilidad de la ciencia de las ciencias entonces lo que hicimos fue que nos quedamos en contacto con ciencias y este empezar el proceso tenemos una gran mitad ¿verdad? es que todas las carreras dependen de un público de las escuelas que se llaman directoras que realmente estén en comunes casas y esto nos va a tener una agregatada que tuvimos en este caso porque ya el trabajo todos muchos se han informado fue una experiencia que fue bastante en el que se lo como usted ha hecho una vez ¿verdad? que está la estructura que es en su ciudad la fe la vez todo la época en el que se le tiene en la parte derecha porque todo depende de mi probado o en la serie de empresas entonces tenemos como el primer programa presentan similitudes se hizo el trabajo y en la realización ¿verdad? fue exactamente igual que el programa de la evaluación se tomó la vez de presentar el informe que se constituyó una comisión de protección eso sí cada uno de los empregados de las diferentes carreras se aprobó el proceso de evaluación como se dice no se hizo el proceso se valoró la revisión de calidad sobre cada uno de los componentes en este caso se determinaron lo que se puede hacer las fortalezas y las habilidades en una segunda etapa ya se hizo la reacción con el hecho del informe el análisis de las fortalezas y habilidades y la elaboración de los elementos que ocurrió en esta segunda etapa fue que cuando se hizo la primera vez que se tomó por ejemplo se ha encontrado bien en esta escuela fue un proceso cuando se suman en un momento y fue difícil para los poderes involucrar a involucrar a toda la escuela requerir el elemento seis carreras fue mucho más sencillo realizar la acreditación de la profesión que lo hizo es la acreditación de seis carreras que lo permitimos en el proceso de la profesión y en cuanto a las silencias que se habla en cuanto a la reunión definitivamente no hay unidad que un encargado de una carrera trabaje en el pro o en el centro de la profesión que toda una escuela trabaje dentro de su acreditación fue un trabajo como dije incluso este premio ya la escuela todas ya participan incluso por la que hubiera la carrera acreditada fue contadoría ya todos los demás que se han vivido el proceso de la acreditación un poco integrado que se han identificado e incluso apoyado a la carrera que se han acreditado y como conclusiones tenemos la complicación del enfoque de autonomización de los grados de su puesto se simplificó y se utilizó el tiempo para la realización de un foro desde el punto de vista de los consejos que se han levantado a una sexta parte pues no solo un foro ¿verdad? sin señalar de los grados de los seis cadenas la conclusión más importante de las aplicaciones de un enfoque fue el compromiso generalizado de toda la escuela ¿verdad? esto es la fundamentalidad lograr el compromiso de hacerse una decisión en una como me digo o sea fuera de la experiencia piloto o de la primera acreditación no caló toda la escuela ha colocado la segunda televisión e incluso facilitó ¿verdad? los estudiantes a base de compromiso de la carrera la virtud de la carrera y se han levantado los equipos de actualización de las carreras trabajaron correctamente y han ocupado sus propias como recomendaciones se debe tener mucho cuidado para la visión de las carreras que pueden confirmar un grupo también con los comunicados o con los que leen de la carrera en un lugar de facilitar los procesos de la carrera de la carrera de la carrera estudiantes de un buen lado sobre todo de escuelas de educación en los cuales parecen que si no sería más sencillo realizar en los carreras de educación que no se puede que no se puede que no se puede indicar alguna necesidad en el momento verdad por ejemplo de que compartieran una escritura donde secundaria de cosa no hay didáctica, artescolar, triunfaria y secundaria es la misma, los presupuestos de novia. Entonces no tiene que, cuando uno hace un análisis, el propio clóset, el preocupamiento, se da cuenta muy bien que en vez de contarecer la calidad de una escuela, el poder desnudar todas las posibles problemas que se encuentran. Porque ellos tienen cuidado en los cursos minéricos, en cuanto a la materia de educación, cuando estos no hay, la actividad de niños a la educación son completamente importantes. Una cosa es el niño, 0 a 5 años, otra cosa es el niño en la etapa electoral. Entonces por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con el proceso de seleccionar, porque ahora, también es un grupo de comunidades con una oportunidad, con la cual formulario calciamos con un plan de estudio, pero también un cierto es objetivo para realmente formar a los estudiantes, en cuanto a los diferentes sectores de los preparamientos. Los asesores que apliquen el cluster deben conocerle bien tanto la tarea como las particularidades de la carrera, con la finalidad del proceso de seleccionado. El proceso de seleccionado es un incidente de miedo para bajar los costos del tiempo de la realización de los procesos, sin embargo, no hay que ser que pasen con la carrera. Es algo fundamental. Por abaratar el proceso, lo vamos a implementar, para que lo vamos a implementar, es un proceso de seleccionado, es un proceso de seleccionado y por eso, es un proceso de seleccionado que tenemos que hacer una carrera de la carrera. Este, para abaratar, como repito, es un excelente mecanismo, o sea, un La escuela de la administración de la UNED nunca ha estado más consolidada, más sensibilizada, más humildad. Y, o sea, en el orgullo que sea, con su aprendizaje, no va a poder llegar a ser un gran colaborador. Yo lo sigo más, más bien creado, ¿verdad? Por ello, van a venir a un fracaso total, ¿verdad? Hay que irse a levantar el equipo, ¿verdad? Cuando ha subido o no ha tenido la creación de la UNED. Este, también, ¿verdad? Algo muy importante, es que si, en el momento, en el momento de la UNED, lo más significativo que tienen, seguro que las carreras, no lo cuentan, no están tan comprometidos, por la forma, no van a tomar el cuerpo, 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 no van a tomar el cuerpo. Y, bueno, si me aceptaría, ¿verdad? La calidad de los personas tienen, si no es el resultado que me ofrecen a la historia. Esta es la presentación. Esa sería mi presentación. Voy a pedir cualquier duda que tenga, comentario, etc. Gracias. 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 Gracias.